Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Muy bien, le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández ¿Cómo estás Martín? Muy bien, buenas tardes Bueno, hoy para hablar de un tema que no se sabe demasiado Digamos de lo técnico, es que es la radiofrecuencia Mucho se habla, pero no de la base técnica Y lo bien que debe estar aplicado, como decimos siempre Por un profesional Bueno, la radiofrecuencia justamente es una tecnología Que utiliza una parte de la radiación electromagnética De lo que es la parte de la emisión de luz Y puede ser bipolar o tripolar En el caso de hoy vamos a hablar de lo que es la radiofrecuencia fraccionada Que es una radiofrecuencia evolucionada, una radiofrecuencia dual Que tiene el efecto de la radiofrecuencia en sí Que es calentar en profundidad el colágeno y la elastina Para poder reestructurar todo esto Y que el cuerpo renueve el colágeno viejo envejecido por colágeno nuevo Eso es lo que hace la radiofrecuencia Sí, sino que también agrega lo que es el fraccionamiento Que son pequeños haces térmicos que generan un daño milimétrico en la piel Y esta es la tecnología aplicada de los láseres, por ejemplo, de los de CO2 Entonces la radiofrecuencia... Esto es lo último, digamos Es casi de la última tecnología que hay para lo que es un tratamiento dual Que puede actuar en superficie, en la piel y en profundidad Que es lo que yo siempre le digo a los pacientes en el consultorio Es el andamiaje de la cara De nada sirve abordar la cara haciendo un peeling Haciendo tratamientos superficiales Si no tenemos una buena base, un buen andamio para poder sostener todo eso Claro, que esto se va perdiendo con los años Sí, el colágeno se va envejeciendo, como todo, se va desorganizando Entonces esto es un estímulo positivo Para que el cuerpo pueda volver a mejorar y estructurar todo lo que tiene que ver con el rostro ¿Y la radiofrecuencia solo se utiliza en rostro? Se utiliza en rostro, se utiliza en el escote, en el cuello Que es una zona siempre muy difícil de abordar Que muchos pacientes no saben qué hacer Para poder mejorar esa zona Y esto es algo ideal para esa zona Me río así porque siempre es como una cosa que me tiene ahí el cuello Pero no solo a vos Cecilia, me pasa a mucha gente Porque culturalmente estamos acostumbrados a ponernos algo de crema en la cara A las mujeres sobre todo están acostumbradas a ponernos algo de crema en la cara A veces en las manos, que están muy expuestas a todas las tareas del hogar A los detergentes, a un montón de agentes nocivos Y en el cuello es como uno siempre se olvida El cuello y el escote se olvidan todo el mundo Y bueno, siempre se usan ropas abiertas así como tenés ahora Y la exposición de las pantallas, las luces, la radiación solar y todo Repercuten igualmente en el escote y en el cuello Y hay que ponerse protector también Cara, cuello, escote y también las manos O sea que se aplican todo lo que es cara, cuello y escote Sí, esos son los tratamientos que tienen que ver con lo estético más que nada Pero también se utiliza para hacer algo de lo que es la reparadora Para tratar de reducir un poco el tamaño de las estrías Que si bien las estrías son una ruptura de la piel, de la estructura normal de la piel No se puede restaurar a cero Pero sí se puede hacer que sea menos notoria Reduciendo un poco el tamaño de las mismas También se utilizan las secuelas que quedan del acné O de diferentes traumatismos en las cicatrices También para poder remodelar el colágeno Y tratar de suavizar esas cicatrices O sea que digamos eso es una aparatología Que da para muchas cuestiones Que tienen que ver como decías No solo con lo estético sino también hasta con lo médico Sí, sí, así es ¿Y eso cómo se aplica? Hay distintos programas de tratamiento Según la marca del equipo Según la marca comercial Nosotros como cirujanos plásticos Tal vez tenemos la posibilidad de usarlo en la máxima intensidad Entonces que sea un tratamiento subablativo Para lo cual necesita sí o sí anestesia Para anestesiar la zona que se va a tratar Se usan o cremas con anestesia tópica O si no se inyecta anestesia local ¿Sí? Como cuando uno va al odontólogo que le pone anestesia local O sea que hay que hacerlo Mira, no sabía eso Con anestesia Es lo ideal A mí personalmente no me gusta el dolor No me gustan las agujas A pesar de que las tengo que usar para trabajar Así que trato que el paciente No sufra Tampoco lo sufra ¿Para qué? Pero es difícil en estética Que las cosas que realmente funcionan No generen dolor No generen molestia Porque se trabaja sobre las manos Sobre el rostro Sobre todas zonas que están muy inervadas Sí que tienen mucha calidad de inervación O sea mucha sensibilidad Y eso hace que haya mucha sensibilidad Bueno, para aquellas personas que quieren hacerse el tratamiento Pero por ahí no se animan a saber que la anestesia soluciona estos tratamientos Sí, se va a sentir una pequeña molestia Un pequeño calor Siempre le recomendamos a los pacientes que asistan con un agua termal Para poder colocarse después en el rostro Porque justamente lo que buscamos es que tenga temperatura Para poder remodelar el colágeno Además de todo ese pixelado que deja el cabezal El cabezal tiene 64 puntas Que son las que actúan sobre la piel Y después queda la cara Si se aplica en la cara por ejemplo Todo manchadito con la marca de ese cabezal Con todos esos puntitos Que con los sucesivos días van a ir cicatrizando La piel cicatriza de una manera concéntrica Siempre cicatriza de los bordes Hacia el centro Y produce una contracción final para terminar de cerrar la herida Entonces son 64 puntos por 250 disparos que hacemos de promedio en el rostro Entonces tenemos un efecto tensor, un efecto lifting bastante interesante ¿Y eso en cuánto se ven los resultados? Los resultados comienzan a verse a partir de la primera semana Que es cuando secan las cascaritas Y sigue evolucionando con el correr de las semanas Y tiene una duración Nada, porque eso reactiva tu propio colágeno Sí, el protocolo de tratamiento son de tres sesiones Que se hacen cada 21 o 28 días Y se hace una o dos veces al año O sea que fantástico Porque además estás reactivando Como decíamos Algo totalmente natural Sin tener que inyectar ninguna sustancia extraña al organismo ¿Y esto para quiénes se aplica? ¿Mujeres, hombres de mayor edad? ¿A partir de qué edad? No, de manera preventiva lo están usando mucho la gente joven Ah, preventiva, mirá En el caso de las cicatrices de acné O las cicatrices que dan por las estrías y demás Lo usa gente mucho más joven Pero sí es cierto que el colágeno se empieza a perder A partir de los 35 años Se empieza a desorganizar Entonces cuanto más cantidad de gente lo usa Es a partir de esa edad Hay que tener cuidado Como pasa con todas las radiofrecuencias Con gente que tiene colocados marcapasos En el embarazo Hay situaciones que son específicas Cuando tienen colagenopatías O enfermedades propias de la piel Por eso siempre trabajamos en conjunto Con los dermatólogos Para poder tener un buen diagnóstico antes de empezar Exactamente Bueno, ha quedado planteado, claro Y como siempre decimos Si uno se va a hacer algún tratamiento Siempre en manos de expertos Eso es lo fundamental Así es No hay que perder De vista que son tratamientos médicos Así que deben estar realizados por médicos O supervisados por el mismo Y que estamos hablando de nuestro cuerpo Que es único y irrepetible Y por eso hay que ser tan pero tan cuidadoso Así es, la mejor herramienta que tenemos Sin dudas Martín, muchas gracias De nada El doctor Martín Fernández Ahí van todos los datos Si vos querés realizar alguna consulta Presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética Acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo Acompañada con tecnología de vanguardia